¡Hola, bonitos! Me ha gustado eso. ¡Hola, misianos! Y estamos otro día más aquí. Y hoy venimos con otro brapap. Que además seguro que os dejé con las ganitas ahí por lo que dije el otro día. Que sí, obviamente, yo estoy grabando el mismo día. Efectivamente, me habéis pillado. Pero vosotros me estaréis viendo pues yo qué sé, dos, tres días después o una semana o no lo sé. Cuando lo suba, ya está. Y nada, que hoy venimos con otro brapap. Aquí sí que vamos a hablar de esos dos libros de romántica que me han gustado. Y nada, hay otros libros que pues no me han gustado tanto, la verdad. El yin y el yang de la vida. Y bueno, vamos a ello. Del primer libro que vamos a hablar. Sí, los libros buenos los voy a dejar para el final. Ya os lo digo. Os lo digo. Primer libro. Rojo y gris con 20 de relatos y cuentos de Luisa Carnés. A ver, me ha gustado el libro. Sí. Me ha gustado mucho. No. Es todo culpa de Luisa Carnés. No. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan los relatos. Bueno, no me gustan. Me cuesta. Me cuesta más que me guste un rato. Es decir, por ejemplo, Borges me encantó. Me gustó mucho. Pero, en general, a mí los relatos me cuesta más. Entonces, yo ya iba. Yo ya era consciente de que este libro posiblemente no me iba a encantar. Porque yo soy especial. Yo soy especial. O sea, yo soy consciente. Soy especialita. Entonces digo, a ver, no es justo juzgar a un libro por algo que es gusto personal mío. Entonces, el estilo narrativo de Luisa Carnés me ha gustado. Sí. Me parece un libro súper interesante de leer. Sí. Merece la pena ser leído simple y llanamente por ser Luisa Carnés, por ser parte de la Sin Sombrero y por ser un referente femenino de este país. Efectivamente. Y luego, además, me parece súper interesante porque es un libro que tú lo lees y no te da la sensación de que esté escrito hace tanto. Te da la sensación de que es algo mucho más contemporáneo. Y es un libro que tiene sus años. Porque pensad que Luisa Carnés es de la Sin Sombrero. Es contemporánea a Claro Campoamor y a todas las demás. A Lorca y demás. Entonces, claro, es un libro que tiene ya sus añitos. Entonces, ¿qué pasa? Que me ha gustado, pero había muchos relatos y cuentos que se repetían, que no terminaban de encajar, que para lo que quería decir o me parecía demasiado obvio o me parecía demasiado corto o me parecía que no terminaba de redondear lo que estaba intentando decir. Había algunos que me parecían simplemente demasiado planos, demasiado simples y no me decían nada. Y luego, pues, ha habido algunos que sí que me han gustado un poco más, que sí que me han coincidido un poco más, que sí que me han llegado un poco más. Pero yo soy consciente, y os lo tengo que decir, yo soy totalmente consciente de que esto es parte de que a mí los relatos me cuestan. Entonces, es decir, esto no es un problema de Luisa Carnés ni es un problema del libro. Es un problema también mío de no soy la lectora más adecuada para este libro. Pero os recomiendo encarrecidamente que leáis a Luisa Carnés. Cualquiera de sus obras que podáis coger y que investiguéis sobre esto. Seáis de donde seáis, da igual. Es importante para todos, sinceramente. Que, por cierto, está feo decirlo, pero me veo como muy guapa, ¿no? Como muy, o sea, como muy guapa. A ver, a ver, luego soy aquí yo, aquí modelo de la vida, ¿no? Pero como que, o sea, para empezar, estoy súper contenta con mi piel, la verdad. O sea, no había tenido la piel así de bien en la vida. Jamás. Desde que, porque yo esto, no esto me recuerdo, pero bueno. Yo con 10 años, o sea, yo desde chiquitita tenía mucho mofletillo. O sea, no de gordito, sino que siempre tenía las chapetillas estas sonrojadas, ¿vale? Siempre, siempre. O sea, se me ponían rojas enseguida. De vergüenza, de risa, de rabia, de cualquier cosa. Se me ponían las mejillas rojas desde que era un bebé. Que muchas veces le preguntaban a mi madre que si llevaba colorete. Y me decían, ¿qué va a llevar la niña colorete? Que la niña tiene cuatro años. Que la niña es así. Y por ejemplo, cuando me vistieron de Blancanieves, no me pusieron colorete. Era yo. Era yo así. Entonces, desde muy chiquitilla tenía eso así. Entonces, cuando me vino la regla, con 10 años. Y lo digo, porque no es nada malo, ni es nada preocupante, ni vergonzoso. Cuando me vino la regla con 10 años, se me empezaron a poner estas marcas. Que ha habido épocas, que se han tenido muy marcadas en la cara. Entonces, yo fui al médico. Por pura estética. Porque a mí nunca me ha dolido, ni me ha hecho daño, ni nada. Pero llegó un momento en que, no por complejo ni nada. Sino en plan de, oye, ¿qué pasa? A ver si voy a tener algo malo. A ver si voy a tener algún problema. ¿Qué pasa? ¿Cómo me tengo que cuidar la piel? Etcétera, etcétera. O sea, una cosa básica. No era un problema de, oh Dios mío, odio mi cara. Ni un problema de dolor, ni nada. Simplemente fui a preguntar. Entonces mi médico me dijo, pues no lo sé, porque tal, no sé qué. Y puede ser acné. Y yo le dije, pero a ver. Porque claro, a mi médico de cabecera, que es un hombre muy docente. Le dije, pero a ver, es que yo no he tenido granos. Quiero decir, claro, yo fui con 16 años o así. Y llevaba ya 6 años con marcas de la piel. Y le dije, es que yo no he tenido granos. Entonces, si yo no he tenido granos con pus en la cara. Bueno, ni granos internos. ¿Cómo me van a quedar marcas de acné en la piel si no he tenido acné? ¿Qué es ir? Yo las pocas veces en mi vida que he tenido granos. A ver, alguna vez he tenido un grano aquí. Pero en general cuando tengo granos. Que suele ser hormonal. Los tengo en la barbilla. Mucho en la barbilla. A veces aquí. Alguna vez aquí. Y alguna vez en la frente. Pero sobre todo, yo sobre todo en la zona de la barbilla. Mucho. Y era como, pero a ver. Aquí no tengo marcas. Y aquí cuando alguna vez te he entendido tampoco. Esto no tiene sentido. Quiero decir, yo esto no he tenido yo en la vida. Quiero decir, cualquier persona que me conozca. Y que tengo fotos. Yo jamás. Y me dijo, hombre. Pues eso no tiene mucho sentido. No sé qué. Te mando a la... A la... Dermatóloga. Joder, no me salía la palabra. Que esto tiene que ver. Pero bueno, no da igual. Es que me veo. Yo sé que os ha dicho. Luego, si me acuerdo. Learé a mi compañero de trabajo. Que me dijo que pusiera capítulos. ¿Vale? Entonces, yo fui a la dermatóloga. Una señora bastante... Pecular. Y un poco también... Se quita. La mujer. ¿Eh? Y le cuento. Y le digo, oye, mira. Me pasa esto, no sé qué. Yo sentada aquí, ¿vale? Y la dermatóloga sentada enfrente. Y me dice, eso es acné. O sea, me mira. A, literalmente, dos metros de distancia. Sin acercarse. Sin mirarme. Sin tocarme la piel. Sin pregúntame. Eso es... Eso son marcas del acné. A lo que yo me la quedo. Y le digo, es que yo no tengo acné. Y me dice, no, no. No de ahora. De antes. Y le digo, no, no. Es que yo no he tenido nunca acné. Mira a mi madre. Me mira a mí. ¿Cómo que no has tenido nunca acné? Y le digo, no. Yo nunca he tenido granos en la cara. Y mucho menos en esta zona. Se levanta de su silla. Viene. Me hace así. Así, ¿eh? Con la mano. Y me dice... Yo esto... Es que sigo pensando que es acné. Con todo su papo. Y me dice... Mira. Vamos a mandarte a hacer una analítica. Pero... Vas a ponerte esto y esto. Y me mandó. Triacneal. De aven. Que cuesta como 40 pavos. Un jabón seborreico. Y no sé qué o cuánto. Para piel... Para piel grasa. Y... Que volviera en... En dos meses. O en tres meses. No sé. Vale. Ok. Hago el tratamiento. Vale. Que yo ya... Yo dije... El triacneal a mí no me va a venir bien. Hago el tratamiento. Vuelvo a los tres meses. Y mi cara seguía exactamente igual. Me hicieron el análisis. Y mis hormonas salieron como están. No están mal. Simplemente tengo un... Un desajuste hormonal y tal. Pero nada que me cree esto. Obviamente. Y me dice... Bueno. Pues ya que no es esto. No sé qué. Puede ser interno. Puede ser no sé qué. Puede ser no sé cuánto. Porque claro. Tus hormonas tampoco están bien. Porque bien que te salen. Porque a mí me salen pelillos aquí. Negros. Eso también puede ser del natal. Puede ser del peso. Obviamente. Gordofobia a tu tiplén. Te voy a mandar otra cosa. Y me manda. Unas pastillas. No eran la cosa esta súper así. Que se toma mucha gente. Eran unas pastillas. Y un... O sea. Es que no me acuerdo cómo se llaman las pastillas esas. Pero que no son esas pastillas. Que se toma mucha gente para el acné. Que tal. No. Que son súper complicadas. Y que te hacen reacción con el sol. Y todo el rollo. No. Me dan las pastillas esas. Y un... Combinado de... O sea. Alguna cosa que me tuvieron que hacer en la farmacia. Con no sé qué. Con azufre. Y me dice que... Hasta que se me acabe el bote. Y cuando se me acabe el bote. Que vaya. Creo que usé el puto bote. Que me costó también como 40 o 50 euros. Creo que usé la mierda esa que me mandó del emplasto. Yo que sé. Cuatro veces. Cinco veces. No más. Tú sabes lo que es tener toda la piel. Roja. Pero roja. Roja. Y todo esto como... O sea. Ahora está liso. ¿Vale? O sea. Liso dentro de lo que es una puñetera piel normal. Con poros. ¿No? Hay que decir. Lisito. Todo esto como si fueran montañitas así. Todo rojo. Irritado. Mi cara como medio inflada. Y me dolía. Y dije yo. Esto no me vuelvo a poner. O sea. A mi madre le digo. Mamá. Yo siento mucho que te haya gastado el dinero en esto. Pero es que mira como me está. Me dijo mi madre. No, no, no. No te lo pongas. No te lo pongas. Porque es que te vas a destrozar la cara. Y las pastillas las dejé de tomar. Porque me secaban todo el cuerpo. Inclusive a la saliva. Y los ojos. Y no me podía poner las lentillas. Y dije. Perdóname. Cariño mío. Entonces volví a pedir ahora a mi médico. A ver si me podía cambiar de dermatóloga. Le conté todo lo que me había pasado. Se quedó hiplático. Mi pobre médico alucina con lo que me pasa a mí. Con los médicos. Me cambié de dermatóloga. Voy a otra dermatóloga. Y me vuelve a recetar el proto-triacneal. Y yo ya fui como. Mira, déjalo. Déjalo, hija. Déjalo. Porque yo ahora ya lo puedo con mi vida. Entonces después de eso. Estuve dos, tres años. Simplemente por mi cuenta. Haciendo rutina. Digamos de lavarme la cara. Con jabones de estos para piel grasa. Y poniéndome crema hidratante para piel grasa. Ya está. Mi cara seguía hecha un cristo. Literalmente. Hecha un cristo. Y cuando me daba mucho calor. Mucho frío. Y épocas de estrés. Horrible. No en plan de salirme grana. Sino en plan de estar súper roja. Súper irritada. Y súper irregular. Cosas de la vida. Un día voy a la farmacia. A comprarle la medicación a mi madre. Y había una chica. En la puerta. Haciendo unos estudios. De la piel. Gratis. De eso que te quieren vender la moto. Madre mía de mi vida. El storytelling aquí. Que os estoy metiendo. Pero bueno. Da igual. Luego os pongo capítulos. De verdad. Que no se me olvide. Por favor. Entonces había una chica. Con una especie como de cámara. ¿Vale? Que te hacía como una ecografía de la piel. Y entonces te decía. ¿Qué te pasaba? ¿Vale? Era gratis. Y mi madre dice. No, no, no. Yo no quiero. No sé qué. Y yo le digo. Pues yo sí. Yo pensando. Mira. Que no voy a perder nada por esto. Luego me va a querer vender sus productos. Pero yo le digo que no. Y ya está. Me hace la foto esta. Y me dice. Uy. Tienes. Todo esto que tienes rojito. Y claro. Se veía con. O sea. Se veía perfectamente. Cuando te hace la fotillo de la piel. De normal. Ultravioleta. No sé qué. No sé cuánto. Dice. Esos son capilares rotos. Dice. Tú cuando eras pequeña. O sea. Sin conocerme de nada. Una pava en una farmacia. Me dice. Tú cuando eras pequeña. ¿Te acuerdas? O te han dicho alguna vez. De que tuvieras las mejillas. Permanentemente sonrojadas. Y le digo. Sí. Dice. ¿Y te han diagnosticado algún problema de piel? Digo. Sí. Tengo piel sensible en el cuerpo. O sea. Yo tengo que usar un jabón de pH concreto. No puedo usar de según qué productos. Y todo. Pues lo más natural. Básico. De tal. Y me viene y me dice. Es que. Tú. Obviamente tienes la piel sensible. Incluida la de la cara. A nadie se le había ocurrido pensarlo. Ni siquiera a mí. Dice. Y esto que tienes aquí. Son capilares. Que se han roto. Y eso se ha quedado. Se ha quedado la herida. Dice. No son marcas de acné. Ni marcas de no sé qué. Ni marcas de no sé cuánto. Son. La propia. De esto. El flujo sanguíneo que hay aquí. Pues son capilarcitos. Tal. Dice. Y lo que tienes que hacer. Pues es tener. Pues cuidarte mucho la piel. Usar productos para piel sensible. Crema solar. Si puede ser. Utilizar maquillaje. Que sea bueno. No comedogénico y demás. Para. Para proteger también la piel. O algún tipo de bebé cream. O algo así. También te iría bien. Sobre todo cuando haga mucho calor. O haga mucho frío. Pero sobre todo. Factor solar. Y todo lo que era la rutina. De piel sensible. Ahí tenía yo como veinte y pico de años. Ya había acabado la carrera. Sí. Mínimo veintitrés años tenía. Y fue como. A nadie se le había ocurrido pensar. Y repito. Incluida yo. Que si tengo una piel sensible. Que uso jabones especiales y tal. Igual el problema estaba. En que me estaba metiendo un montón de productos de piel. Para. Pues a piel seborreca piel grasa. En una piel sensible. Y me la estaba destrozando. Aparte de todo lo que me hicieron tomar. Que eso no iba para ningún sitio. Pues en ese momento. Ahí empezó a cambiar mi piel. Y ya hace unos. Tres años. Sí. Un año y pico antes del COVID. 2018. Sí. Finales de 2018. Después de dejarlo con mi ex. Porque la madre de mi ex estaba metida en cosas de estética y demás. Y no me gustaba lo que ella hacía. Pero me dio un poco de. Como de ciertos tips para algunas cosas. Finales de 2018. Yo empecé ya a hacer rutina. Rutina de verdad. De lavarme la cara. Serum. O sea. Lavarme la cara. Tónico. Tónico. Serum. Hidratante. Crema solar. Y demás. Y ya meterme más en el maquillaje. Y ahora tengo que pido así. Manda narices. Que haya ido a. Tres dermatólogas diferentes. Dos de la pública. Una de la privada. Y ninguna se haya dado cuenta. Y una he tenido que dar yo cuenta. Por una carambola del destino. En una farmacia. De una chica que me quería vender el producto. De una marca. Y la vida. De verdad. De verdad. Estas cosas. Y eso. Que yo me veo muy estupenda. Y estoy muy contenta con mi piel. Porque es que realmente. Parece que llevo un filtro. Pero no llevo un filtro. Soy así. O sea. De verdad. Es mi cara. Es mi cara. Estoy muy contenta. Y solo tengo la cara lavada. Literalmente. O sea. He venido de trabajar. Me he duchado. Me he daba la cara. No llevo absolutamente nada. Solo llevo una poquita tónico. Y un poco de. Me la he refrescado con bruma. Y ya está. No llevo nada. Soy muy feliz ahora mismo. ¿Vale? Y después de este inciso. Larguísimo. Es la madre de Dios. Que no venía a cuento. Pero que yo que sé. Que mis neusianas. Pues igual. Se lo van a gozar. Pues. La vida. Esto es la vida. Un día si queréis. Hacemos un consultorio. De cosas. Que se han pasado con los médicos. Porque yo tengo para contar. Las tropecientas. Y es que en general. He tenido muy mala suerte con los médicos. Entre que no me han creído. Porque me alucino cuando no me creen. Y luego la gordofobia. Es que yo flipo en colores. Que luego también te digo. Que en verdad. Que yo por ejemplo. Siempre digo lo de la gordofobia. Y luego la gente. Me conoce en persona. Y mucha gente me ha dicho. Pues yo pensaba que eras más gorda. Con la de vez que lo dices. Y yo pensando. A ver hijos míos. Tampoco he hecho yo que sea. Que decir. A ver. Que a mí se me ve. Que decir. Yo ocupo lo que ocupo. Que mido unos 60. Y peso 90 kilos. Sí. Obviamente gorda estoy. Que no soy obesa mordida. No. Gracias al señor. Porque eso es muy preocupante. Y muy complicado. No en mi caso. Pero yo que sé. No sé. Soy grande. Soy una chica grande. No de altura. Pero grande. No es más fácil saltarme que rodearme. Que decir mi madre. Pero. Pero oye. Sabes. Pero bueno. Que Luisa Carné es estupenda. La sin sombrero es estupenda. Y que por favor. Leed cosas bonicas. Y demás. ¿Vale? Luego. Siguiente libro. Ahí sí. El aprendiz de guerrero de Lois McMaster Mujol. Este es el tercero de Borcos y Gann. A ver. Le he puesto menos nota. O voy a ser sincera. Le he puesto un 3. 3. 3 y medio. ¿Por qué? Me ha gustado. Me ha gustado Miles. Me parece un personaje maravilloso. Yo lo amo. Pero el libro se me ha hecho un poco lento. Y en comparación con los otros. Es que claro. Yo a Aral y a Cordelia los amo. Cordelia me parece lo más mejor del universo. Y Aral es estupendo. Y su libro tenía como más chicha. Y aquí empezó muy bien. Estaba yo living con el cojo. Porque es un poco cojo el chiquillo. Con Miles. Estaba living con él. Yo lo amaba. Locamente. Pero empieza a irse. Le sonó a poquita. Y como que el libro no termina de avanzar en plan acción y tal. Más rollo space o para los que me gustan a mí. Es un poco lento. Que también teniendo en cuenta que esto es una saga eterna. Pues también tiene sentido. Pero este libro en comparación con los otros dos. Se me ha hecho una poquita menos bueno. ¿Vale? Pero que yo living la vida. Y ya he pedido el siguiente a la biblioteca. Así que vamos a seguir con la saga Orkosigan. Porque es la saga de este año. Y yo sigo pensando. ¿Qué hacía yo leyendo Larry Niven? Si es que de verdad. Cuando me veáis haciendo esas cosas. Dadme un grito o algo. Decidme. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces leyendo señoros? ¿Qué haces leyendo señoras? Que te atacan. Que te atacan. Porque si leyes Larry Niven. Delante te ataca cariño. No. Deja. Oye. Y lee cosas bonitas. Lee Borcó. Lee cosas así. Si es que lo sabes. Hija mía. Lo sabes. Bésalo. Que a ver. También te digo. Tampoco puedo leer sin ver cosas bonitas. Porque si no. No tendríamos contenido hater. Que es el que más os gusta. Reconocedlo. Os encanta el hate. Os encanta el hate neusiano específicamente. Os gusta una barbaridad. La sección nueva. Cagándome en todo. Con los artículos. Os está encantando. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Entonces. Eh. Eh o no. Pues eso. Ay. De verdad. Siguiente. La patrulla X. Las guerras asgardianas. Con este. Me ha pasado un poco. Como con el otro. Que de Ilha andriorbez. Que también es de Claremont. No está mal. Porque el libro. No está mal. Pero es que no he conectado. Yo quería. O sea. Es de esos libros que tú dices. A ver. Esto. Tiene que gustarme. Tiene que gustarme. Pero es que me quedé un poco. Pillado. El tema. Cuando se van. Y todo. Y de lo que hablan. Y el momento. Sale Loki. Pero no es Loki Loki. Bueno. Sí. Es Loki Loki. Pero no es Loki. Que me gusta a mí. ¿Sabes? Entonces. Es que claro. Lo comparo con los que me gustan de. Es que. Las comparaciones son odiosas. Yo. Mi top de la vida. Es los de Wedon. Los de Wedon. Me parecen una maravilla. Entonces claro. Estos. Es que no están mal. Si es que además. Esto es un clásico. Seguro que si alguien me está viendo. Y lee cómics. Dirá que estoy diciendo. Una atrocidad de la existencia. Pero es que no me ha gustado tanto. Y ahora tenemos una vecina. O vecino. Que está usando una batidora. O algo parecido. Sí. Yo espero que te estés haciendo un gazpacho. Un zumo de tomate. Un sofrito. Y lo disfrutes mucho. Yo te lo prometo. Yo lo espero. Y eso. Que está bien. De verdad. O sea. No tengo nada malo que decir. Simplemente que no me ha encantado. No. No. Me ha. No. No tengo esa vibra X-Men. Que a mí me llega a la patatilla. Y yo digo. Oh Dios mío. Qué maravilla. No. Y eso me da pena. Porque yo cuando leo X-Men. Y me llegan a la patatilla. Pues soy muy feliz. Porque me encantan los X-Men. Pero en este libro. Me queda un poco. Pues como que igual. ¿Sabes? Y no me gusta eso. Vale. Ahora se viene. El. 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 No os acerquéis ni con un palo del vídeo. Y luego los tres buenos. Vale. O sea. Nada mal. Nada mal. Yo en mi infinita búsqueda del romántica española. Y hispana. Porque hay que poner ahora el hispana. Tengo que cambiar eso en los títulos. No sé si habré cambiado ya. Pero tengo que cambiarlo. Porque pondré autoras hispanas. No solo españolas. Es importante. El detalle. Sigo buscando libros del estilo. Y uno de los que estaba recomendado hace muchísimo tiempo. Era. Corazones de acero. De María José Tirado. ¿Qué te voy a decir? O sea. No me ha gustado. O sea. Es que no me ha gustado. Es que. Se meten unas cosas. Este ya directamente. Aparte del rollito que tenía con él. O sea. Ella cuando empieza el libro. Está liada con un amigo del hermano. Que es imbécil. ¿Vale? O sea. El tío es imbécil. Tú lo ves que es imbécil. Pero ella al principio. Están bien. Están juntos. Tienen la típica escena de Anatomy de Grey. Porque ella es. Están en. Son paramédicos. Entonces tienen la típica escena de Anatomy de Grey. De en medio del turno. Follando. Que tú dices. Pues esto muy profesional no es. Que aparte. Muchos médicos dicen que eso no suele pasar. Que alguna vez pase. Es otra cosa. Pero eso no suele pasar. Pero es que no es muy profesional. Eso de estar follándote al compañero ahí. En una zona de trabajo. No lo veo yo. No lo veo. Pero bueno. Te lo pintan así. Como que sí que no. Que están juntos. Pero él no quiere ir con ella a la boda de la prima. Y no sé qué. Y bueno. A partir de ahí. El chico este se convierte en el tío más gilipollas subnormal desgraciado y absurdo del universo. Que llega al punto de romperle el móvil. Y tú pensando. ¿Cómo? Son estas cosas que yo siempre les digo. Que es en plan de. Si a mí no me molesta que metan a personajes gilipollas. Y decir gilipollas en todas partes. Lo que me saca mucho de quicio es. ¿Por qué la protagonista empieza el libro en plan. Si salgo con este. Que es el amigo de mi hermano de toda la vida. Y no sé qué. Y es muy guapo. Y es un poco gilipollas a veces. Pero es súper guay. No sé qué. Y de repente es. Satán. Y dices. A ver hija mía. Ni era el amigo de tu hermano guay. Súper majo. Ni de repente es Satán. Quiero decir. Es que incluso en relaciones abusivas y de maltrato. Se ven cosas. Que tú no las quieras ver es otra cosa. Pero se ven. Se ven. Entonces yo estos momentos tan. Exageraditos. De. Bueno, bueno, bueno. Malo, malo, malo. No. No. Es que no le veo ni la coherencia en la vida. De verdad te lo digo. O sea. No. Los matices. Yo los matices. Es que necesito matices en la vida. La existencia. Por cierto. Apreciación. A que eso es la cola de mi perro. Y la cabecita no sé dónde está. Creo que no se ve. Está aquí. Nosotros no lo veis. Pero está aquí. Entonces aparece un yankee. Buscando cosas. Que es un sil. Es que muy cliché. Entonces. Yo ahí ya no estaba living. La verdad. Pero bueno. Aparece un yankee. Que está buenorrísimo. Que está buenorrísimo. Y la tía nada más verlo. Es como. Que también hay una escena. Que también te digo. Que yo estaba un poco. Como. Ella está con el retrasado. ¿Vale? Están juntos. Pero no son pareja. 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 Porque él no quiere. Vale. Entonces. Tienen un aviso. Donde está este señor. Y le tiene que partir la camisa. Para curarlo. ¿Vale? Que luego el otro se queja. De que le ha roto la camisa. Y ella le dice. Joder tío. No le voy a portar la camiseta. Y él en plan. De fue lo último. Que me regaló mi madre. Antes de morir. Y yo pensando. Como nos gusta el drama. Surdo. Dios. Pero bueno. Tal. Ella ve algo en horror. En lo que tardan en atenderlo. En la ambulancia. Y llevarlo al hospital. Y luego lo va a ver al hospital. En plan. ¿Qué tal está? El maromo. Bien. Ya está. Ya está. Luego se ven. Se echan las pullitas. Me rompiste la camiseta. Jiji, jaja. Le cuentan el drama de la madre. Ay Dios mío. Y como capítulo después. Va a acostarse con el novio. Bueno. Con el no novio. Y te dice. Cuando empecé a sentir sus manos. Y no sé qué. No sé cuánto. Lo para. Porque en verdad. Estaba pensando en el otro. Y pensando. A ver. A ver. Que no lo conoces. De nada. Le has visto. Un ratico de tu vida. El tío está bueno. Y te has echado. Tres pullitas con él. Y te ha contado el drama de la camiseta. O sea. ¿Qué me estás contando? O sea. Tú ya es enamorada del amigo. De tu hermano. Toda la puta vida. Y estás teniendo una no relación con él. Y por ver a un yankee guapetón. Tú ya. No vas a tener relaciones con tu pareja. Porque estabas pensando en él. Y eran sus manos las que querías sentir. ¿Cómo? Mira de verdad. Yo ahí ya era en plan. Cariño. Estamos en la página 37. ¿Qué es esto? Entonces claro. Yo ya cuando empiezo así. Ya no me lo puedo tomar bien. No me lo puedo tomar en serio. Porque yo ya me estoy descojonando. Yo estoy diciendo ya. Pero a ver hombre. Por favor. Que no tenemos quince años. Es que claro. Son comportamientos como muy de quinceañera. O como muy de persona. Yo que sé. Que está mal con la pareja. Que yo. Pero a ver. O sea. En las tres páginas antes. Estaba súper enamorada del otro. Y tú dices. A ver. Y no es que en plan. De que no te puedas enamorar de otra persona. Y todo ese diatribal. No, no, no. Es que solo lo ha visto. Está bueno. Y ha hablado con él. 37 segundos. ¿Qué es decir? Yo veo. O sea. Es que de verdad. Yo debo ser alienígena. Pero. Yo veo hombres guapos. En mi día a día. Os lo juro. Por ejemplo. En el partido de fútbol de otro día. Que ya sé que mucha gente no sabe de fútbol. Pero a mí me encanta el fútbol. El otro día. Viendo la Europa League. La final de Europa League. El portero del Entra de Frankfurt. No sé cómo se llama de nombre. Pero el apellido se llama Trapp. A mí me parece guapísimo. ¿Vale? Lo busqué. Y en Google dije. Uh. Es muy de mi estilo. ¿Vale? Hoy qué guapo este chico. Bien. ¿Qué? No me obsesiono con esa persona. No tengo sueños eróticos de repente. No sé. En la tienda. Vienen hombres. Todos los días. Y hay veces que vienen tíos que dices. Hostia qué guapo. Vino otro día un chico guapísimo. Unos hojazos. Majo como el solo. Hoy qué chico. De verdad. Un cliente majísimo. Majísimo. ¿Qué? Es decir. Es un poco como rarito. ¿Sabes? En plan. Has visto a alguien. Lo has atendido en tu camilla. ¿Sabes? Y estabas. O sea. Por muy bueno que esté. Lo estabas atendiendo. Se estaba muriendo. ¿Sabes? O sea. Prioridades. Y luego. Hacerlo con él. Una conversación de. Medio segundo. Medio minuto. Y luego. La tontería del trámite. De la camiseta de la madre. Ya está. No lo entiendo. De verdad. Os lo prometo. Yo. Mi mente. No lo entiende esto. Entonces. Claro. Empezando así. Yo ya iba mal. Entonces. Claro. Empiezan así. La atracción es fulminante. Entre ellos dos. Obviamente. Se empiezan a ver más veces. Por esporas. Obviamente. Como siempre. Las casualidades que pasan. Eres yanqui. Pero la familia del no sé qué. Y veraneaban tal. Y estuvo en rota. Hablaba llanamente castellano. Que bueno. Esa parte. Al menos. Gracias. Por la ambientación. Y por el idioma. Eso te lo agradeceré eternamente. Y entonces. Empieza a sacar toda una historia. De una hija. Que no sabía que existía. Y la mafia. Y una cosa súper. Chunga. Y no sé cuántos. Y ya cuando se empezó a poner así. Yo dije. ¿Cómo? Y ya se va por unos derroteros. Que yo lo veía totalmente necesario. O sea. Yo. Yo. Para eso. Prefiero a Lori Foster. Quiero decir. A mí ya de por sí. Este tipo de libros. No me llaman. Porque a mí ya. De por sí ya. Los rollos estos de mafias. Y cosas. Que. Que de ser Dios. No acabo con el mafioso. Acabo con el bueno. Pero. Estos rollos ya. Cuando se pone todo. Muy de película. De Antena 3. De acosada. Y cosas estas. De cosas súper chungas. Y muerte y destrucción. Y sitios súper. Tal. Y trata de blancas. Y todo esto. A mí es que. De por sí. No me van. O sea. Yo. Cuando quiero leer cosas así. Les quiero leer en un thriller. No me va eso. Con la novela romántica. En general. Muy bueno tiene que ser. Pero si lo es. Prefiero que sea como el Lori Foster. ¿Sabes? Que es súper crudo. Súper básico. Y. Y. Y no se pone en a según qué. Porque es que. Había que hacer nada en este libro. Que ya en plan de. No digo que sea realista. Pero. ¿Qué necesidad? Que si. Yo cuando me pongo a leer un libro de romántica. Es para estar. Tranquil. Bueno. Tranquila a veces no. Porque a veces no estoy tranquila. Pero yo que sé. No es mi estilo. ¿Vale? Así que. Hay partes de ese libro. Que creo que le falta. Construcción y coherencia. Y hay partes de ese libro. Que le reconozco. Que son gusto personal. O sea. Hay cosas de ese libro. Que a mí no me han gustado. Porque gusto personal. A mí no me va. Este rollo. Mucho drama. Mucho culebrón de estos de cártel. ¿Sabes? A mí. Por ejemplo. Yo no soy muy de culebrones. Ya lo sabéis. Pero yo cuando eran culebrones estos con cártel. Y todo eso. Yo nunca los veía. Porque me aburrían sobremanera. Cuando empezaban ya con los cárteles. Y la mafia. Y la trata de blancas. Y todo eso. No me gusta. Me aburro mucho. Entonces. Por esa parte no. Por eso le he puesto un 2,5. Porque. Hay partes que creo que sí. Que es un problema. Más de personajes. Construcción. Historia y demás. Y hay partes que reconozco. Que son gusto personal. Que pues a mí no me va. No me va. Entonces como no me va a mí. Pues a otra persona le puede encantar. Y ya está. Y ahora vamos con las tres joyas de la corona. Que estoy living en la vida. Estoy living en la life. Obviamente el primero. Y es obvio. Y este libro es obvio. Que me va a encantar. Porque es que son maravillosos. Es el último de los dragones. Que es el tapiz de los dragones de té. Que cosa más bonita. Que llorera más grande. Que llorera más grande. Tengo que decir. Que Marciano se estaba leyendo a Rosa Montero. Cuando yo publiqué esto. Ahora ya veas que se lo termino. Pero bueno. A mí el libro de Rosa Montero. Yo quería que me gustara. ¿Vale? Me quedé un poco a cuadritos. Pero a mí. El tapiz de los dragones de té. En sus X hojas. Con sus dibujitos. Me ha transmitido más. Sobre el duelo. Y el dolor de perder a alguien que amas. Que el de Rosa Montero. Que el de Rosa Montero no está mal. Que no es un apoyo con Rosa Montero. En plan. ¿Qué libro más malo? No, no, no. Sino en plan. Que veáis. Que si el de Rosa Montero os gustó. Y os transmitió. Pues este libro que es maravilloso. Sigue siendo inclusivo. Sigue siendo precioso. Sigue siendo estético. Colorido. Súper bonito. Súper bien. El tema del duelo. Lo lleva tan maravillosamente bien. Es un libro tan bonito. Tan bien hecho. Tan cuidado. O sea. Kay. Por favor. Sigue escribiendo dragones de té. No dejes esta saga. Es lo mejor que se ha publicado en años. Es lo más bonito del universo. No nos abandones. Por favor. Te lo pedimos. Por favor. Saca cosas. Lo que tú quieras. Todo a mis dineros. De verdad te lo digo. Es que es precioso. Es que yo tengo nada más que lo que decir. Ahora que ya me ha terminado. Es que me da mucha pena. Pero ahora que ya me ha terminado la saga. Os haré un vídeo específico. De los dragones de té. Pero es que qué cosa más bonita. De verdad te lo digo. Qué cosa más bonita. Qué cosa más preciosa. Qué cosa más bien hecha. Qué cosa más. Todo. Todo. No tiene un pero este libro. No tiene un. Bueno sí que se acaba. Ese es el gran pero de este libro. Que se acaba. Qué cosa más bonita. Y que no lo tengo todavía en papel. Si también es otro pero. Y vamos con lo que habéis pedido. Porque todos habéis venido a lo mismo. Todos habéis venido a ver esto. ¿Cuáles han sido los dos libros de romántica hispana que me han gustado? Bueno pues el primero que leí fue Confesiones de los Weltonshire una. ¿Cómo es? Inapropiadamente hermosa. Es que no veía. Porque la letra está en cursiva así. Yo digo no veo nada. Inapropiadamente hermosa. De Marion Márquez. Perdóname Marion. Yo no te busqué. ¿Vale? O sea yo no te busqué. Porque no es algo que suelo hacer. ¿Y cómo es? Marion Márquez. Y no me sonaba de nada. Pero tampoco era un apellido tal. Pues yo dije pues es española. Y esta buena mujer es argentina. No es española. ¿Vale? Entonces. Error mío. Porque yo puse en Twitter. No es española. No es española. Es argentina. Marion Márquez. Gracias. Gracias. Por devolverme la esperanza. En que la literatura romántica hispana. Puede tener libros de muy alta calidad. O sea. Gracias. 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 De verdad te lo digo. O sea. Esto. Y comparado por ejemplo. Con los de Minstrel Valley. Me perdone el señor. Es que no tiene nada que ver. O sea. Minstrel Valley son especialmente simplones. Esto es nivel top. O sea. Me recordaba una barbaridad. A lo mejor de la Claypass. O sea. De verdad te lo digo. O sea. No es. No me parece mejor que Claypass o que McLean. Pero me parece. Decente. Me parece muy parecido. Me parece. O sea. Es que me han gustado muchísimo. Es que qué maravilla. Ya tengo el segundo cogido. Y este libro yo lo quiero en papel. Yo lo necesito en mi casa. La portada no me parece una maravilla. La verdad. Pero esto es una maravilla. Ah. También lo digo. No entiendo por qué está puesto en juvenil. Nosotros allí. Bueno. La protagonista es maravilla. La protagonista es maravillosa. Maravillosa. De verdad que lo digo. O sea. Me sentía solidificada con ella. Me sentía feliz. Muy, muy feliz. Con el maromo. El maromo es yo. El mar... Para mí. Los secundarios. La historia. El trasfondo. El problema. No hay excesivo drama. No hay toxicidad. No hay machismo. Hay escenas de cama. Hay humor. Hay gracia. Hay sororidad. Mira. De verdad. De mi vida. Por favor. De verdad. Gracias. 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 Y gracias. De verdad. Cien por cien recomendado. Cien por cien. O sea. Esto es un cinco de cinco. Se va al podio. Mejores lecturas del año. Punto pelota. A mí esto me hace feliz. Y ya está. Y ya está. Yo os traeré reseña. Sí. Específica. Sí. Todo bien. Todo bien. Gracias. Señor. Y el otro libro. Que leí. Que además. Estoy muy contenta. Porque es una colaboración. Con Versátil. Porque Eva. La editora de Versátil. Se puso en contacto conmigo. Y me dijo. Neo. Vamos a sacar un libro. De romántica histórica. De una autora española. Que va a ser su debut. Y creo que te puede gustar. Porque claro. Eva ya me conoce. Eva ya sabe por dónde voy. Porque además. Ella es Versátil pública. Muchos libros. Y Eva sabe que hay libros que ella publica. Que a mí no me gustan. Y libros que sí. O sea. Ella lo sabe. Además. Yo no he mentido. Yo he habido libros de Versátil que me he leído. Que no me han dicho nada. Y libros de Versátil que me encantan. Y libros. Obviamente. De Sarah McQueen. Que yo adoro e idolatro. Entonces me dijo. Yo creo que te puede gustar. Si te parece. Te mando. Una copia. Para que lo leas antes de que lo publiquemos. Y cuando lo publiquemos. Te mandamos el ejemplar. Y le dije sí. O sea. Si tú crees que a mí me va a gustar. Pásamelo. También te digo. La portada. Me gusta. O sea. No entraría dentro de mis top de la vida. Pero me gusta. Que me dijo Eva. Ya hemos hecho algo. Digo. A ver. Me gusta. Quizá. Yo habría cogido un tono de azul. Más fuerte. Para que resaltara más. Porque como es un rosa. Tal. El azul clarito es. Al menos en digital. No sé si en persona no se verá tanto. ¿No? Pero. Así la portada digital. Se ve como. Como un poco deslucido. Y entonces claro. Si. Si el tono de azul. Es más. Es más vivo. Yo creo que destacaría mejor. La verdad. Pero bueno. La portada está decente. El libro es. Un perfecto desconocido. De Reyes de Miguel. Y. Es verdad. También os digo. Que este libro lo leí. La semana siguiente. De haberme leído. El de Marion Márquez. Y obviamente. Ha tenido también. Que. Digamos. Vivir. A la sombra del otro. Es decir. Yo creo que este libro. Si me lo hubiera leído. Sin haberme leído justo antes. El de Marion Márquez. Igual tendría un poco más de nota. Le he puesto un 4. Sobre 5. Pero. Es verdad. Que comparado con el de Marion Márquez. El de Marion Márquez. Me gustó más. Por eso. Marion Márquez. El cuadro de 5. Pero. Todo bien. O sea. Los Westfield. Que es como se llama la saga. Han venido para quedarse. O sea. En mi casa. Son bienvenidos. Especialmente. O sea. Todo. Gracias al señor. Come here. Babies. O sea. Sois. Muy. You are welcome. You are very welcome. De verdad. Te lo digo. Very very welcome. Sois. De verdad. Me han gustado mucho. La protagonista. A veces. También es un poco terca. ¿Veis? Por ejemplo. Del otro libro. Me gustó más. La prota. Porque esta a veces. Es un poco terca. Y aparte de un poco terca. A veces me parecía. Poco creíble. Entiendo su historia. O sea. El libro me ha gustado mucho. Está muy bien escrito. Muy bien escrito. Eso es lo. Tengo que decir. Y tal. Los personajes. Me gustan un montón. La trema. Me gusta un montón. No tiene romántica. No romantiza mierdas. No blanquea mierdas. No es machista. No está lleno de drama. Etcétera. Etcétera. Me dice. Calpurnia. Es poco habitual. Pero no poco creíble. O sea. Si tú realmente tienes un problema con pensar que una mujer de esa época. De la creación social de Calpurnia. No podía coger un día. Vestirse de criada. E irse a beber whisky. A una taberna. No viviese en el mundo real. Quiero decir. Eso podía pasar perfectamente. O sea. Creíble es. Lo que pasa es que no es lo más habitual. O sea. Es poco probable. Pero creíble es. Y la propia Calpurnia te lo dice. O sea. Esto no es normal. El propio Gabriel lo dice. En plan. De tú eres una señora un poco extraña. Hija mía. Exactamente igual que pasa con Isabel en el segundo. Lo de Isabel. Es poco. Poco. O sea. Es poco. Como he dicho antes. Es creíble. Pero poco. Poco habitual. Eso. Lo de Isabel es poco habitual. Pero creíble es. También. También podía pasar eso. Entonces. Este libro. Tiene ese detalle. Que también os quiero hacer reseña y tal. Así que no voy a profundizar tanto. Tiene esa parte. Que me ha. Como. Ella es. Muy recurrente. Con el mismo tema. Todo el tiempo. Que al final. Obviamente. Se llega a un acuerdo. Y se resuelve. Y acaba bien. Y todo el rollo. Que está bien. Pero había momentos. En que me parecía. Que su argumentación. Y su obcecación. Con este tema. Era. Poco creíble. Para el momento histórico. Y para su situación. La verdad. Luego también. El dramita. Porque es un dramita. Con lo de su familia y tal. Me gustó. Pero también me pareció. Demasiado obvio. Pero son un poco. Los únicos peros que tengo. Porque el libro. Realmente. Es que me ha gustado mucho. Tengo muchas ganas de seguir. Estoy muy agradecida. Además. Que la editorial contara conmigo. Muy contenta. Además. Que Eva me dijera. Esto creo que te va a gustar. Y que haya acertado. Y muy contenta. De haber encontrado. Por fin. Dos libros de romántica hispana. Que puedo recomendaros alegremente. Gracias señor. Gracias señor. De verdad. Que luego me dicen. Que es que. Tengo el gusto muy peculiar. Y que hay mucha calidad. Perdóname. Que lo niegue. Pero no estoy de acuerdo. Que hay muchos libros. De romántica hispana. En España. Sí. Que hay mucha calidad. No. No. Lo siento. Y teniendo en cuenta. Lo que más vende. Que si. La venda venden. La más. Venden mucho. Pero mucha calidad. No tienen. Cariño mío. No. Y no será. Porque yo no he leído ya. No será. Y yo siempre digo lo mismo. Que mi gusto personal es una cosa. Y que la calidad es otra. Pero que va. Madre mía. Que en romántica contemporánea. En este país. No gusta romantizar. Mierdas. Y clichecitos. Ya que ya dices. Eh. Ya estamos en el año 2022. Ya. Vale. Ya. Por favor. Eh. Pues eso. Que nada. Que os dejo con la alegría. Con esta alegría. De estos tres libros fantásticos. Que os tenéis que apuntar. Los dragoncitos. El de Marion Márquez. Y el de Reyes de Miguel. Por favor. Soy muy feliz. Y nada. Como digo yo siempre. Como digo yo siempre. Todavía no. Neos. Todavía no. ¿Qué estáis leyendo? ¿Qué habéis leído? Comentadme. Que os apuntáis. ¿Eh? Que os apuntáis por mi culpa. Comentadme. Y ahora sí. Como digo yo siempre. Hazte delante de sangre. Y de médula. Soy buena gente. Mándame a tiempo. Vos no nosotuvidas. Y de nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo.